su primera sucursal. Ya está en funcionamiento, se trata de la primera sucursal, como les decía, y es una marca de audio y de sonido que tiene 75 años, muy relacionada a eventos de cultura pop, a eventos deportivos. Abrió en la planta baja del Abasto Shopping, ya la pueden visitar en un formato de kiosk que se encuentra entre los pasillos del centro comercial. Y vamos a hablar un poco de por qué está puesta en un contexto donde muchas marcas están empezando a expandirse, a retomar planes, a inaugurar puntos de venta. Lo tenemos ya conectado a Federico Iraizós, él es gerente de desarrollo de negocios de Mirgor. Vamos a estar hablando con él sobre justamente esto, cómo JBL llegó a la Argentina ya con su primer local físico. En verdad ya se encontraba, pero ya ahora tiene sí un punto de venta donde puede atender a sus clientes. ¿Cómo estás Federico? Muy buenas tardes. ¿Estás por ahí? Sí, hola Agus, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás? Gracias a vos por estar en contacto con nosotros hoy, en esta tarde. Federico, la empresa ya estaba, ¿no? La marca en el país. Sí, nosotros venimos hace cuatro años trabajando junto a JBL. Iniciamos nuestro camino hace cuatro años con un primer punto de venta digital, con la tienda, una tienda oficial en Mercado Libre y en algunos marketplaces. Luego al mismo tiempo empezamos a trabajar en JBL.com. A los dos años ya JBL.com de Argentina pasó a ser la puntocom más exitosa para todo lo que sería Latinoamérica, todo lo que es hispanohablante. Y queríamos dar el próximo paso en Argentina junto a la marca porque creíamos que es una marca que no solo es muy demandada, sino que el público estaba esperando algo cool, pero también tenerlo al alcance de la mano. Y es cuando dijimos, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para alcanzar el producto del cliente? Y la primera idea fue hacer este kiosk, esta primera puntada que es el primer arquivo en toda Latinoamérica. Bien, o sea que no solo es el primer punto de venta físico en la Argentina, sino a nivel regional. Dato importante a destacar. Sí, eso no es un dato menor. Obviamente este partnership que nosotros tenemos junto a JBL, que ya lo extendimos a algunos otros países como Uruguay, Paraguay, y estamos obviamente siempre hablando de desarrollar algunos otros países, pero fue como el primer punto de venta en toda Latinoamérica. Así que para nosotros es súper importante. O sea que están en planes, en tratativas de llevar este formato, que podríamos decir que funciona también como un piloto, ¿no? Una prueba a otros mercados de la región. Exactamente. Siempre con JBL nosotros estamos buscando la manera de acercarnos al público con una propuesta diferenciada de valor. Es decir, no solo tener, no sé, en el punto com, envío en el día, cuotas, sino que lo que dijimos es, bueno, esta experiencia que transmite la marca que vos describías perfectamente en eventos deportivos, en la cultura pop, bueno, también acercarlo a la gente no solo en Argentina, sino también en algunos otros países. Federico, ¿qué podemos encontrar hoy si vamos al local? Ya ahí decíamos la planta baja del Abasto Shopping. ¿Qué productos encontramos de la marca? Hoy encontrás el 100% del lineal de la marca. Es decir, vas a encontrar el 100% de los headphones, el 100% de los headphones True Wireless, las barras de sonido, desde las barras de sonidos convencionales hasta las barras de sonido Pro, y al mismo tiempo todo lo que serían los speakers de JBL, que obviamente es el buque insignia de la marca, desde el Flip, Charge hasta Boombox. Es decir, hoy podés encontrar el 100% del lineal. Pero no solo eso, sino que Harman, Harman Cardon, que es una marca que va de la mano con JBL, también podés encontrar el 100% del lineal. Es decir, la propuesta es la misma que vas a encontrar en la punto com. Eso te iba a preguntar, o sea, lo que antes se compraba tal vez digital, hoy ya se puede conseguir en la sucursal física. Exactamente. Está el 100% del producto y siempre tenemos alguna perla que es, hay algún producto que es de edición limitada, que obviamente está en la punto com, porque nosotros como estrategia tenemos una estrategia de omnicanalidad, pero también la vas a encontrar en el kiosk de Abasto. ¿Y cómo viene siendo la recepción del público desde la apertura, que si bien es muy reciente, digo, por ahí estos primeros días, ¿cómo fueron? ¿Qué notan que los usuarios buscan? Si hay algunos productos más demandados por sobre otros. No sé si ya tienen algunos datos de estos primeros comportamientos de los clientes. Mirá, la recepción fue excelente. Nosotros hicimos una inauguración de la mano de la marca, mostrando todo el potencial que tiene cada uno de los productos de JBL. Pero sí lo que vamos observando es, obviamente hay un montón de productos que cuando uno los puede, digamos, llevar al mundo tangible, lo puede tocar, puede manipularlo, escuchar el audio, la calidad de audio que tiene un producto de JBL o Harman, ahí, digamos, es cuando tenés el 100% de la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Productos como Boombox o de Harman Kardon, que cuando uno los ve realmente se asombra en vivo. Esos son los productos que hoy realmente se están destacando. Pero tenemos una excelente recepción del 100% del lineal. Respecto de, me quedé con esta cuestión de que es el primer local, la primera tienda física, no solo en Argentina, sino en toda la región. Digo, ¿cómo se gestó ese partnership, esas negociaciones para que fuera nuestro país el primero, no? En un contexto también bastante complejo. Evidentemente hay consumo, hay demanda, hay público para este tipo de productos. Pero digo, ¿cómo se decidió que fuera la Argentina y no otro país? En eso es justamente porque logramos generar un partnership. Nosotros somos especialistas en retail, el grupo Mirbor. Es decir, no solo tenemos esta tienda de JBL, sino también una tienda propia de retail. También, obviamente, todos nos conocen también por tener un partner muy importante con Samsung, con más de 70 tiendas. Entonces, lo que hicimos fue hacer un camino lógico. Empezamos con una tienda oficial, luego con la experiencia de la .com y después lo que dijimos es, bueno, tenemos que replicar esta experiencia, pero también llevarlo al mundo físico como para hacer el 360 de la marca. Entonces, fuimos haciéndolo en cuatro años. No es que esto fue un día para otro, pero siempre entendiendo que la marca tiene fieles consumidores y que es hoy en día a nivel mundial la marca número uno de audio. ¿Cómo son las proyecciones para el año que viene? A partir de este punto de venta están pensando, y por esta buena recepción y por la trayectoria que ya tiene la marca también en el canal digital. Más allá de esto que nombrabas de Uruguay y Paraguay, ¿están pensando en abrir un segundo local, sumar una nueva ubicación? ¿Por ahora es algo que no, que van a consolidar esto? Digo, ¿cómo están imaginándose 2025? No, en 2025 nosotros vamos a seguir apostando por la marca y la marca obviamente por nosotros. Seguramente vamos a estar con varias aperturas el año que viene, pero no solo también llevando la experiencia de JBL en las aperturas de estos kiosks o un flagship store, sino también replicando la experiencia en los retails, digamos, que uno frecuenta constantemente. Es decir, nosotros con JBL no solo trabajamos la parte de la omnicanalidad de los canales propios, sino también para que los retails puedan replicar esa experiencia. Y ya hay algún estimado, a ver si nos podés adelantar, por supuesto, no te queremos poner en compromiso, pero si hay algún estimado ya de cuántos puntos de venta podrían llegar a sumarse en 2025, y si nos podés dar quizás alguna pista de dónde estarían localizados, ¿no? Mirá, lo más importante para nosotros es en el plan, en el roadmap que tenemos y armado junto a la marca, es seguramente entre 8 y 10 aperturas el año que viene, y queremos seguir en este momento yendo a una experiencia más de shopping en un punto de venta en la calle. Es decir, creemos que ahí es donde podemos exportar la marca al 100%. Si me preguntás dónde, todavía por ahora eso es un secreto que vamos a ir revelando con el tiempo. Bien, bueno, está bien, ahí ya nos diste algunas pistas de dónde está el consumo y esta apuesta por los centros comerciales que también se están de a poco recuperando ya de la pandemia, se están ayornando con nuevas marcas, nuevas propuestas. Ya para ir cerrando, nos decías que fue muy buena la recepción, la idea es traer más productos, ampliar el portafolio, digo, ¿cómo va a crecer también en esos términos la oferta? Sí, nosotros, a ver, en el kiosk la realidad es siempre vamos a tener el 100% del lineal, en breve van a estar saliendo nuevos productos, los productos preferidos del consumidor, van a estar saliendo algunas nuevas ediciones, y después, por otro lado, sí, en la .com vamos a seguir apostando por ir agregando algunos productos más, como por ejemplo todo lo que es la línea de Audiocar y algunos productos para home que son un poquito más voluminosos, pero sí, la idea es seguir acercando la marca a nuestro consumidor, eso sin duda. Bueno, bien, bueno, ahí te agradezco, bueno, ya anticipaste algunas aperturas y ahí me acaba de llegar una consulta justo de un usuario que dice que está escuchando el programa y que antes viajaba a comprarse estos productos cada vez que iba a los Estados Unidos, me puso, y que ahora, bueno, va a poder ir al abasto y ya ahí me dice que bueno que van a abrir más locales, así que, bueno, vamos a estar expectantes de cuáles van a ser esas ubicaciones que piensan inaugurar el año próximo, y es medio de toda esta recepción que decías muy positiva. Bueno, Federico, muchas gracias por... Te agradezco mucho a vos. No, gracias a vos por haber estado con nosotros, y esperamos tenerte próximamente de vuelta por aquí contándonos más novedades de Mirgor y de JBL también, por supuesto. Dale, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bueno, ahí escuchábamos a Federico Iraizó, gerente de desarrollo de negocios en Mirgor, hablando de esta primera apertura de JBL, la marca de sonido y audio que tiene más de 75 años en la Argentina y que ya está pensando por la buena recepción que tuvo y por el partnership que tiene con la compañía Mirgor, extender el acuerdo y abrir más locaciones el año que viene entre 8 y 10 aperturas, nos anticipaba ahí Federico.